¿Está bonita? Ok, entonces mandamos a traer, a llamar a unas personas y ya están aquí ellos están aquí entonces ya están escogiéndolos y lo hice así para que me quede menos complicada las cosas ¿verdad? porque yo lo iba y lo voy a entregar vamos a ir a buscar las personas, como lo dijimos pero en esta ocasión yo mandé a llamar a estas vecinas que están más cerca para que ellas ahí anda Samuel también, Samuel ¿qué encontró? cuéntenos un par de zapatos ¿sí le quedan? ahí está don Samuel está el soldador de la casa está doña Luisa también ahí anda midiéndose los tacones ¿sí le quedan doña Luisa? ¡Ay Dios! están re chulos ahí están entonces están escogiendo lo que son zapatos ropa van a ladar y anda con aquel su par de kites también los encontró aquí y pues de eso se trataba de regalar y ahí andan ellos escogiendo lo que Jordi anda sentate mijo mírense el Samuel ya va a ir a conquistar a la chica si quiere si gusta manda esos están bonitos estos de la suela la suela bien bien rica mírense al Samuel ya anda ahí ¿le quedaron Samuel? le quedaron mirenselo está tirando tan pared para salir para ahí ¿qué? y otro día también ahí está bien a media vez le quedan don Samuel hay que usarlo si mira la alegría llegó a la casa si llegó la alegría a la casa si llegó la alegría a la casa si así es doña Olga también pasen chica chica mirense a la doña Ana que ha hecho unos buenos zapatos ya encontró Samuel lo que está aquí en la hamaca también va ahí ahí estamos van a pasar pasen pues las niñas las niñas de doña Luisa vinieron aquí a medirse los zapatos para que este ellas este ya vayan con eso de que si le quedan la 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 y llévate a mis kaitas y te vas a lavar a la piedra ¿La porroche? ¿Se fue a lavar los pies? Ah sí, le quedo. Entonces, ¿qué dice Samuel? ¿Qué dice de su gran sorpresa? Porque la realidad nadie se la imaginaba. Yo le voy a la nieta con el jones para los zapatitos, como para los pantalones. Pero solo la piel no te queda, ¿no? No te queda. Pero segura, que te quede, que te quede. No te queda. Así es. Ahí estamos. Entonces, son las palabras de don Samuel. Aquí están las demás señoras y niñas, aquí buscando lo que en realidad le va a quedar. Y pues ya ella es satisfecha, ¿verdad? Hasta el pollo anda buscando, a ver si no viene algo para el pollo. No, este queda, medítalo. Medítalo mamá, si te queda. Medítalo mamá, si te queda. Medítalo mamá, si te queda. Medítalos colocha. Medítalo mamá, si te queda. Editos, médicos, dulces, dulces, dulces. ¿Osted le queda a Meme? Ese a mi y 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 a mi. Ese me y a mi. Este se le queda a Meme? Esa se tiene una cascara. No, 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 no. 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 Pero todo caso ya es. ¿Qué se me quedan? Si no le quedan, se le traen. Pues si quedan, ¿qué? No, 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 no. Pero viene y quedan. En la ranela, le quedan. Es que Paco es pepiezugo, ¿qué? Entonces sí le quedan. Así está, entonces ahí están escogiendo. Cuando terminen cada quien va a decir que llevó y darle gracias a doña Olga porque realmente, imagínense ustedes, ya empezamos. Ya empezamos, entonces nos faltan varias familias. ¿Te quedaron, Colocha? Sí. ¿Tan bonito, pa? Sí, están bien bonitos. Ahorita solo tienes que buscar el otro. Sí, el otro. Sí, el otro. El otro. ¿El otro? No, el otro. Tengo ahí unos pantalones. ¿No te queda algo? ¿No te queda bueno? ¿No te confundan? ¿Aquí? ¿Segura que te queda? Pa ver que yo no te pienso igual que la verdad. ¿Y acá no te queda? ¿Viene que? Es que no me trajo, pero te niego. No lo entendí aquí. Allá está el otro, Colocha. ¡Mamá! 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 Ok, ahí están escogiendo los zapatos, entonces. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, llamamos a algunas personas que tenemos alrededor y que en realidad necesitan necesitan algunas de sus cositas. De veras que gracias a doña Olga esto está siendo posible, vean. Llegaron las primeras. Entonces ahí tenemos a las personas ya recogiendo, o sea, escogiendo un poquito de cosas. Y así es como le damos final al video gracias a familia esta, doña Olga. Estamos muy contentos por ello porque la verdad esto es una gran bendición. ¿Entonces qué es para tu hija? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ese Boris! ¡No, nena! ¡Seguro la de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira eso! Para nenitas, va. ¡No, no! ¡No, no! ¡No la chillón! Para nenitas pequeñas. ¡Sí! Hay bastante, va. ¡Bastantes nenitas que necesitan! Y de hecho aquí vienen pañales también. ¿Ah? Vienen pañalajes. Ah, sí, pañalajes. ¡Mamá! Está bien, entonces ahí todos están, gracias aquí entonces. A doña Olga. Vamos a dejar el video casi ya. La mujer maravilla. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, vamos a ir dejando casi este video. Este... ¿Vas a seguir entregando? Sí, vamos a seguir entregando porque de eso se trata, ¿verdad? Seguirle entregando a las personas. Ajá. Y... Vamos a continuar cuando ya casi vayan a culminar las muchachas para aquí. También ustedes vean más de lo que ahí ya venitas. Llevan también. ¡Ja, ja, ja! Exactamente. ¿Qué? Se va la colocha esa. ¿De Carmen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira Marilu! 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 Entonces ya escogieron algunas cositas ustedes. Yo escogí estos zapatos de la nena. Va, no sé si algunas palabras que tengan de agradecimiento para doña Olga que es ella la quien tuvo el honor de poder hacer posible esto. Pues yo le agradezco, va, porque lo posible es que sea por echarle la mano a uno el pobre, va. Así es. Agradecemos mucho, dígale. Y Dios la bendiga siempre. Vale. Que nos siga apoyando siempre, va. Así es. Bendiciones para toda su familia. Está bien. Entonces, ¿alguien más que quiera agregar ahí? Si no, pues vamos a dejar el video por un lado. Sí, gracias Mar. Gracias Mar. Y Dios que la bendiga. Ok. ¿Ya escogió algo, doña Ana? Ya. Aquí este y el pan que caga a mí. Ah, está bien. Ella se lo pudo uno. Está bien. Ahí el video hasta los amas. Vaya, todos. Sí. Ya luego seguiremos las entregas, va. Sí, así es. Vamos a seguir con más, porque aquí apenas empezamos. Esperamos de que lo hagamos todo bien ustedes. Gracias. Y hasta en una próxima. Así es. Muchas gracias.